Uno de los clásicos, de los clásicos que nunca pueden faltar con el sonido sensación antillana. Unas exclusivas de los éxitos, el sonido sensación antillana. Andele señores, son las cumbias del sonido sensación antillana señores, manden sus saludos porque hoy, esa noche, vamos a bailar. Se llama Cetituna para ustedes, una cumbia sabrosa, una cumbia que nos dice, se llama Las Cosas, Las Cosas Hermosas que Hacen el Amor. ¡Sale! ¡Sale! ¿Cómo dices? ¡Suelte el sabor! ¡Ándele! 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 E, eh, ah, e, eh, ah, e, eh, ah, oye Chilaquil, compláseme con la cumbia del Grupo Chicago, déjala pensar bien, ya viene, el famoso Kiko. Mira que sabor, mira que sabor Las cosas que hace del amor Ándele, ándele, saludos para chavas Y que ni se reporta con Ni se reporta con nada el culero Dice Federico Herrera Oye que sabor es buen deseo Y el seguir de sin tensión Ándele, deseo y la intención Por uno de los temas bonitos De pasión Por uno de los temas sabrosos Un sentimiento Del sonido Le llaman Sensación antillana El amor nace en los dedos Y se juntan más y más Sensación antillana Llegando a las lágrimas Pasan días y se extrañan Y se vuelven a desear El deseo y la pasión Y aceptan las lágrimas Venga el sabor Eh, eh, àh, eh A, eh, eh ¿Qué hacemos por ofendernos? Mira que bonito tema Este tema como me gusta Delta el amor Este tema me gusta un chingo Báilelo El dolor y el olvido De lo que a veces decimos Ahí viene el ritmo Pero el perdón Ahí viene el sabor El pedacito que me gusta Oigan el sonido de los barrios Y se salimos para sonidos de Stroyer De Víctor Herrera Noticia Armando Herrera Todos los variantes son La gente de La Cañada Muy buenas noches Muy buenas noches aquí Iniciamos Una cumbia sabrosa Como dice, como dice Si la viste en lo primero Y de ahí nace el amor No es amor, eso es deseo Y enseguida es intención El deseo y la intención A veces se hace pasión De ahí nace un sentimiento Que le llaman el amor Donde el amor Ya sé Esto es sensacional Este es el sonido Este es el sonido El sonido de los barrios El amor El chilacín El chilacín Con sensación El amor 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 Hermano El amor 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 Laudato El amor Sebastiina Los Cienidades ianos Los